Una de las mejores recetas de carne de res que siempre había querido hacer en este canal es la carne de res con brócoli al estilo chino. Y en este video te voy a dar la clave para que la carne de res te quede super suavecita al estilo de los restaurantes. Para esta receta vas a necesitar los siguientes ingredientes. Carne de res magra o con la menor grasa posible, brócoli, cebolla, ají verde, dientes de ajo al gusto, chile rojo al gusto, una zanahoria mediana, cebollín al gusto, una taza de salsa de soja, tres cucharadas de maicena o fécula de maíz y una cucharada de jengibre en polvo. Si me encontraste por primera vez te invito a suscribirte a este canal y si ya estás suscrito activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras nuevas recetas. Aquí te dejo la lista de ingredientes para que le saques una foto a tu pantalla y puedas guardar esta receta o compartirla en tus redes sociales con tus contactos y amigos. Lo primero que vamos a hacer es cortar la carne en trozos bien finitos así como este. Una vez tenemos toda la carne cortada la llevamos a un bol para empanizarla con la fécula de maíz y el polvo de jengibre. Y este es precisamente el secreto para que esta carne te quede bien suavecita porque la fécula de maíz sirve para suavizar la textura de la carne. Algunas personas agregan también una cucharadita de polvo de hornear junto con la fécula de maíz, pero para mí no es necesario y ya verás cómo queda esta carne súper suavecita y deliciosa. Llevamos a freír en abundante aceite a fuego medio alto y dejamos cocinar la carne por unos 15 a 20 minutos. Mientras tanto cortamos todos los vegetales comenzando por el ajo que debe estar bien picadito. El chile picante es totalmente opcional y le voy a retirar las venitas y las semillas porque es ahí donde está realmente el picante y lo voy a cortar también en cuadritos bien pequeñitos. Este chile le aporta muchísimo cuerpo y sabor a este plato. Los demás vegetales los puedes cortar en trozos más grandes. Ya tenemos la carne lista y podemos retirarla del aceite y la ponemos aparte. Ponemos una sartén a calentar y aparte vamos mezclando la salsa de soja con el resto de la fécula de maíz y desolvemos un poco. Agregamos los dientes de ajo bien picaditos y una porción de los chiles picantes. Llevamos al fuego y ya verás cómo se cuaja de una vez esta salsa, pero eso no importa porque ahora vamos a agregar los vegetales y media taza de agua para saltear un poco estos vegetales. Agrego una taza más de agua para formar esta maravilla de salsa que se va cocinando en el fondo. En este punto ya podemos agregar nuestra carne de res frita, mezclamos un poco y dejamos cocinar todo por unos 10 minutos más o menos hasta que los vegetales tomen la consistencia que te gusta. En mi caso me gustan semi crudos, es decir, ni muy blanditos ni muy crudos, pero que se mantengan crocantes. Y así nos ha quedado esta maravilla de plato de carne de res con brócoli al estilo chino. Simplemente una delicia para tu almuerzo o cena. Si te gustó esta receta, estoy segura que también te va a gustar el video que aparece a continuación. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.